Personal de la policía de Tlajumulco de Zúñiga localizó el cadáver de una persona sobre la calle Tegucigalpa, en el clúster 21 del fraccionamiento Hacienda Santa Fe. Se trata de un hombre de 30 a 35 años de edad, de tez morena, cabello lacio, y que estaba envuelto en una cobija azul y una sábana, ambas totalmente manchadas con sangre. Los agentes acordonaron un perímetro para que los peritos forenses levantaran indicios y remitieran el cuerpo a la morgue metropolitana. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.